Evidentemente hay una justicia totalmente politizada y que tiene como eje fundamental, y así lo dicen descaradamente, las autoridades judiciales, las autoridades de un consejo de participación ciudadana transitoria, hay que liquidar al correísmo, es una cosa así como fascista, como con los judíos, en este caso con los correístas. Todo lo que huela a correísmo, lo que se parezca a correísmo, los que hayan trabajado con el correísmo, aliquílenlos, destruyanlos, utilicen la justicia para eso. El problema justamente es ese, que no han encontrado nada, ni van a encontrar, porque somos gente honrada. Y en estos dos años del gobierno nuevo, me han escudriñado todo, han visto debajo de las alfombras, atrás de las cortinas, atrás de la puerta, en todos lados. Como no encuentran nada, y así ciertamente la contraloría, a pesar de todos los exámenes, no puede encontrar nada, entonces tienen que inventarse alguna cosa política, lo mismo que hicieron con Rafael Correa y con Jorge Glass.